¿Qué tal amigos de Lucha Libre de Ciudad Victoria? Estamos repitiendo en vivo para CL Conci Lucha Libre de Ciudad Victoria Guadalajara Tenemos a la chica más sexy, sexy star nuevamente aquí en Guadalajara ¿Cómo te sientes con el recibimiento de la gente? Pues muy contenta, la primera vez que hiciste esta arena Y ahorita apenas salimos de convivencia y creo que la gente como que está muy de mi lado Entonces espero esta lucha salir con el triunfo Y pues nuevamente muy contenta de estar aquí Es espectacular ver el recibimiento de tanta y tanta gente Recibiendo citados en un solo lugar para disfrutar del profesionalismo de sexy star ¿Qué nos espera en esta gran fiesta de la arena Guadalajara? Así es, pues vienen muchas estrellas de triple A también La lucha femenil viene bien, es por un campeonato Entonces vamos a darlo todo y pues darles espectáculo a que todo el público aquí se merece Vienen por ahí los rumores de que hay chicas que vienen a darle con todo a sexy star ¿Cómo tú te sientes preparada ante las amenazas de tus compañeras? Que al final de cuentas ya te traen de bajada ¿Cuál de bajada? Que se nota en el ring a mí que no me vengan a decir nada y que me lo demuestren Que lo demuestren arriba del padrilátero como debe de ser Así es Vemos tus productos oficiales bastante interesantes Y luego posters y pues a ver ¿Cuántos posters? Muy bien pues señores tenemos la belleza y sensualidad en la arena Guadalajara de sexy star Unas palabras para tus seguidores, tus aficionados Pues muchas gracias por todo el apoyo y pues bueno ahora empezaré que hiciste gran evento Y agarró todo en el ring Te deseamos mucha suerte en tu contienda Esperamos te lleve la victoria y vamos a estar bien pendientes Porque nosotros te vamos a ver abajo del padrilátero para que nos des tus impresiones Claro que sí, ya sabes que sí, aquí vamos a estar Gracias Gracias